Bienvenidos a los Fosker Radio Show. El día de hoy, señores, esperado. Antes de iniciar este bloque histórico, que realmente sé que será de mucho agrado para el pueblo dominicano, para todo el que sigue esta plataforma a nivel internacional, este noviembre 15, 9 de la noche, ultraconciertos.com, Marcos Yaroide. El pastor aquí tendrá un concierto en vivo en streaming, ultraconciertos.com, así que dele para allá a todo el mundo, este domingo 15, a disfrutar del maestro Marcos Yaroide, sus mejores canciones, una chulería en familia, domingo, eso te va a ayudar para el inicio de la semana. Bueno, de verdad le deseamos éxito este próximo domingo. El maestro también, que rompiendo su OnlyFans, rompiendo su plataforma que ha creado, el hombre vino de Miami de manera exclusiva, señores, para venir a este debate también. Exactamente para usted y para nuestro amigo el pastor Marcos. Yo decía Michael, es Marcos. Marcos, que de por cierto, delegan a me gusta, comenten, son dos PlayStation 5 que estamos dando a dos fanáticos fieles de esta plataforma, compartan este video también y suscríbanse. Miren, el maestro Cristian Casablanca, desde que lo conozco hace unos años, tiene unos temas de racionamiento. Él ha aupado y ha incentivado en sus programas de televisión, en sus conferencias, en sus redes sociales, el uso del racionamiento en el día a día para el desarrollo personal de una persona, para el desarrollo espiritual y el desarrollo económico que de por sí necesitamos en este mundo para poder sobrevivir, que es el dinero, ¿no? Correcto. Tenemos aquí a Marcos Llaroide, quien realmente agradecemos la oportunidad que nos brinda de él traer ese contenido, de él traer ese toque espiritual al programa. Han sido dos programas especiales que a la gente le ha encantado muchísimo. Primero traemos a Sujeto Oro 24 aquí, que tenía muchas interrogantes y preguntas en cuanto a la religión, a los pastores y eso. A las chicas. Y traímos luego dos programas, damas que trabajan en la calle y buscamos el lado bíblico de la palabra, de esa elección, no de esa profesión que aprendimos eso ese día. Y el día de hoy, bueno, un match amistoso del racionamiento y el lado de la religión. De la religión, así. Me encanta. ¿Quién inicia? Lo primero que tengo que hacer una observación es que cuando se utilizó la palabra religión para mí fue un poquito chocante porque nosotros los cristianos, los que creemos que somos hijos de Dios, no somos religiosos. O sea, el Evangelio, la Biblia en sí, no es una religión. Es bueno primero que la gente sepa que la Biblia es un libro de historia, de una nación y de un continente casi, entero. Aparte de que se ha difundido hacia el mundo también. Pero nosotros como cristianos no somos religiosos. Sí hay una parte religiosa que yo sé que tú la conoces y todos ustedes la conocen, de los cristianos que son un poquito más, le llaman fanáticos. Pero realmente la Biblia es un libro para nosotros, los creyentes, de salvación, no de religión. Nosotros no estamos encasillados a que hay que hacer tal cosa y hay que hacer cual cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Cristian, para darte el chance de que comienzas con tus preguntas, ¿eres ateo? Mira, primero déjame saludar al equipo completo de Santiago. Gracias. A ti, Santiago. Gracias. Para que la gente sepa, no hay nada en contra del señor Pastor Marcos Yaroide. Yo lo sé. No hay nada, ni nunca he hablado nada mal. Simplemente le doy la gracia por la oportunidad, porque desde niño yo quería que una figura como Marcos, con mucho conocimiento en lo que es cristiano, católico, religión, la Biblia, y que se ha dedicado pues toda su vida a este servicio, quería un debate, porque sé y estoy consciente como que tú estás ahí, como que Santiago estás ahí, y como que él está ahí, que si utilizamos el razonamiento y utilizamos la lógica, el mundo es mundo por el razonamiento. Los seres humanos somos seres humanos por el razonamiento. Una vez no razonamos, vamos a un corral donde están los animales. Entonces, si partimos del punto que no hace diferente a todo ser viviente en la tierra, que es el razonamiento, lo único que no hace diferente, porque estamos compuestos por la misma materia, la misma energía, y si no vamos a la biología, estamos compuestos por lo mismo, totalmente, si lo utilizamos, le voy a demostrar a todos de que ninguna religión del planeta, no la cristiana, ni la católica, ni la Biblia, tiene la razón, la razón la tiene el razonamiento. No estoy diciendo que tiene que creer en mí, y que no tiene que creer en el señor Marcos. No, oye bien, oye bien, no es que estoy diciendo, no crean en lo que dice Marcos, no, y crean en lo mío, no. Le voy a decir, oye, esto Santiago, más profundo, no crean en mí, ni tampoco crean en Marcos, crean en el razonamiento, que es lo que te hace ser ser humano, punto. Si te sales de ahí, ya no eres seres humanos. Entonces, como no estamos hablando con un ser humano, estamos hablando con un caballo o con un burro. Usted hizo unos videos ensayando este debate. Hay unas preguntas. Hay unas preguntas que quería hacerle a Marcos. ¿Quién inicia? Vamos a darle la oportunidad. Cristian, la primera pregunta que le iba a hacer era esa, ya Jessica, se me adelantó si creía en Dios. O sea, no entendí si crees o no. Crees en el ser supremo, crees en Dios, simplemente. Te voy a dar la explicación, eso se lo quiero dejar un poquito de último. Nos va a ayudar mucho eso. Sí, y le voy a poner claro a todos, fíjate que esta conversación quise hacerla luego de que mi abuela, que fue la que me crió desde niño y que me incurcó en la religión católica, como cualquier latino, que uno tiene que ir a la iglesia. Me crié en un colegio de monjas, estudié en un colegio de monjas. Hay una foto suya bautizándose usted. También bautizándome la primera comunión, la confirmación, absolutamente todo lo que es de la Biblia y la religión. Nací en una casa católica donde tenía que ir a misa obligado, con los zapaticos limpios, con el pantaloncito recto y la camisita de rabia. Pero creo que usted en Dios, ¿no, maestro? Necesitamos esa respuesta para desde ahí partir, a ver cómo desarrollamos el libro. Sí, a su manera. Sí, no, 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 no a mi manera. A como dice el razonamiento, yo te lo voy a explicar matemáticamente, no con la mentira que dicen todas las religiones y principalmente la Biblia. Oye bien lo que estoy diciendo. Ajá, del para allá. Y yo te lo voy a demostrar, no con palabras, sino con hechos. Oye bien, con hechos. Muy bien. Cuando comenzamos, todo lo que dice la Biblia desde el principio, desde el génesis hasta el final, los 60, 70, 80 y picos del libro, y otros 45, porque la Biblia tiene diferentes, se puede decir que hay diferentes Biblias. Cada país, cada región tomó una Biblia, le puso los libros que quería y la puso a su manera. Déjame explicarte que la Biblia está diseñada, está hecha para gobernar, para gobernar y para el plano económico, nada más. Entonces. Eso es parte, eso es parte. Sí, eso es parte de la Biblia. Porque fueron reyes los hijos de Dios. Bien, para gobernar lo que es la nación, mantener a las personas cautivas, presas, y tenerla bajo una doctrina que obligatoriamente tiene que creer en eso y tiene que ser en lo que está escrito ahí. No, eso es religión. Bien, religión. La Biblia no es religión. Es que la Biblia... Es una relación con Dios. No, 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 no. Conoces un ser supremo, crees en él, creer es fe. Hebreos 11.1, la verdad de lo que se espera y lo que te convence de lo que no se ve. Pero ahorita esa fe la podemos materializar a través de la misma Biblia, porque la misma ciencia hoy día tiene que justificar cada cosa que ha descubierto que ya estuvo escrita hace muchos años atrás en la Biblia. No, mira, es que lo que está escrito en la Biblia, primeramente le escribieron personas como tú y como yo. Sí, eso es verdad. Personas normales. No tuvieron, ni hay nada demostrado de que tuvieron algo divino de Dios, ni de un ser supremo, porque hasta el día de hoy, 2020, no hay ninguna energía de ningún ser supremo que te haga cambiar a ti, o que te vaya bien, o que te vaya mal, o que te vaya peor, ni de la parte positiva, ni de la parte negativa. No, eso es lo que tú entiendes. No, te lo voy a explicar con el razonamiento ahora mismo. Y esta reunión que tenemos aquí es sin alterarme, sin subir la voz, que la gente pensaba que yo iba a vocear, a gritar. No, yo oré por eso, para que yo estuviera tranquilito. No, 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 nada que eso. Dios está en este lugar y tiene el dominio y el control. Aquí la gente va a saber que hay un Dios. Porque, sí, yo te lo voy a explicar que hay un Dios, pero no como la Biblia lo explica. Oye, bien. Queremos saberlo. Oye, yo te voy a explicar que hay un Dios. Mira, mira. Para explicarte que hay un Dios y que hay algo más grande que tú y más grande que yo, pero no lo que dice la Biblia, porque la Biblia pone a un Dios a imagen y semejanza del ser humano. Automáticamente al ser humano le dicen, hay un Dios como a los Fóqueles, hay un Dios como Adrián Salcedo, este que está aquí con carne y hueso, con los ojos, con los cabellos. Puede ser de diferente color, blanco, negro, moreno, indio. Automáticamente el ser humano se imagina que hay en otro planeta o en otra dimensión, en otra galaxia, un ser igual a nosotros, con sangre, con corazón, con pulmón, y que está viéndonos desde allá para o salvarnos o castigarnos. Cosa que todo, según la Biblia o las religiones católicas o cristianas, tiene modificado y arreglado solamente para asustar a la persona. Mira, cuando yo te digo que existe un Dios y que existe algo más grande, es porque el ser humano, nosotros los que estamos aquí, no puede ser por una casualidad ni ocurrencia fortuita del destino que estamos aquí y que tenemos una inteligencia y que estamos hechos como estamos porque según los planetas chocaron la luna, las galaxias, las constelaciones, bla, 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 y que nos formamos como seres humanos y que fuimos desarrollando. Fíjate que para que haya vida tiene que existir matemática y física. Y para que exista vida en la Tierra tiene que haber una distancia entre la Tierra y el Sol. Si el Sol se aleja unos cuantos metros de la Tierra, no puede haber vida. ¿Ven? Si el Sol se acerca a un metro, según la ciencia, un metro, un metro más, no puede haber vida como la conocemos. La Biblia lo justifica. ¿Por qué no puede haber vida como la conocemos, Santiago? Porque si el Sol se aleja un solo metro, la Tierra se congela completamente y no puede haber vida, no puede haber vida. ¿Hay explicación bíblica sobre eso? Bueno, yo creo que termine todavía de hablarla. Termine de hablarla. Para entenderlo bien y entonces poder contestar. Te voy a explicar dónde que creo en Dios y dónde que existe Dios. Exacto. Dios es una energía donde ninguna Biblia ni ningún ser humano todavía ha podido ver, no ha podido verla, no ha podido tocarla, pero sí se puede estudiar matemática y científicamente de que así mismo como necesita la distancia perfecta para que haya una temperatura perfecta en la Tierra, para que hayan seres humanos como tú y como yo y para que haya árboles y para que haya oxígeno y para que haya agua y el agua es vida. Si no, si en el planeta no hay agua, no puede haber vida. Si en el planeta no hay planta, no puede haber vida. Que lo diga la religión o que lo diga lo cristiano, que lo diga la Biblia, no puede haber vida porque eso se llama, y tú estás de acuerdo ahí, ¿verdad que sí? En cierto modo. Si no hay oxígeno, no hay vida. Sí, claro, eso sí. Entonces tú razona. Claro. Ah, te voy a llevar a la parte del razonamiento. Claro. Bien, tú razonas. Si la Luna, que es nuestro satélite artificial, no estuviera, tampoco pudiera haber vida. ¿Sabes por qué? Porque científicamente está demostrado que la Luna viene siendo un estabilizador de la Tierra. Si la Tierra no tuviera la Luna en la distancia correcta, no pudiera haber vida tal cual. Todo eso es correcto. Porque la Tierra estuviera en un movimiento de bambalina, estuviera así, tuviera así como... Vamos de acuerdo hasta ahí. Hasta ahí vamos de acuerdo. Muy bien. Claro, vamos de acuerdo. Bien. Todo eso razonamiento. Si la Luna se acerca un metro más, Es así. la marea sube y el agua del malecón que está ahí estaría hasta aquí, hasta el cuello. No puede haber vida como la hay. Bien, ¿qué pasa? Ahí hay dos fundamentos. La Luna ejerce una fuerza para las plantas, para los animales, es una energía de la luz que reflexiona sobre la Tierra, que refleja sobre la Tierra y tiene un equilibrio a la Tierra. Si esa Luna no estuviera ahí, no hubiera vida. Bien. Si el planeta de Júpiter no estuviera en la misma distancia, dirección y tamaño que tiene y que sea de la forma como es el planeta, gaseoso, nuestra Tierra estuviera llena de meteoritos y de piedra y de basura espacial. ¿Qué hace Júpiter? Que viene siendo como esto que está aquí, un escudo protector para la Tierra. No pudo ser casualidad. La Luna no pudo ser casualidad. El Sol si hubiese sido más grande o más pequeño, lo mismo no existiera vida en la Tierra. Entonces, hay un cálculo matemático, hay un cálculo con metros, distancia, pulgada, kilómetros de distancia. Bien. ¿Y quién hizo eso, Mike? Te voy a explicar. Te voy a explicar. Si tú lo analizas científicamente, no pudo ser una aleación. Ni los científicos le han llegado. Para que los científicos no han llegado a esa ciencia. Oye, bien, espérame. No han podido. Espérame que te lo voy a explicar. Bien, cada planeta que hay en nuestro sistema solar y en la punta donde está la vida en la Tierra, que estamos en la orilla, en la orilla de nuestro sistema solar, si estuvieran más adentro, tampoco pudiera haber vida. Son tantas cosas que hay matemáticas y científicamente y de metros y de tamaño y de dimensión. Y si la Tierra no tuviera la protección que tiene el campo magnético que nos protege de los rayos del sol ultravioleta y gamma, no pudiera haber vida tampoco aquí. Todo eso es correcto. Si no tuviera el polo norte y el polo sur, no pudiera haber vida. Estamos usando la lógica de lo que le está diciendo. Si yo te menciono, no termino. Entonces, me voy a quedar en un solo punto. ¿En qué momento tú crees en Dios ahí? Porque dijiste que llega un momento en que crees en Dios. Es no como un ser humano de que hay una energía en el universo, en nuestra galaxia, en la Tierra, inteligente, que tuvo que ser inteligente porque tuvo que haber unos cálculos matemáticos, científicos, exactos, por todos los puntos y por todas las partes para que pudiera haber vida como la hay inteligentemente y que nos diera un razonamiento a nosotros para nosotros con el razonamiento poder estar aquí. Todo esto que existe aquí es el razonamiento. Si tú analizas la Biblia y ninguna religión ha podido hacer nada en la Tierra, absolutamente nada. Solamente te hablan y tú escuchas y es una doctrina. Entonces, cuando tú lo analizas tú dices, espérame, no soy bruto, utilizo el razonamiento y la lógica. Tuvo que haber una energía muy inteligente, pero una energía que crea y que destruye, que crea y que destruye, que crea y que destruye y que hace. Una energía, no un hombre con la barba. ¿Pero usted cree en Dios sí o no, Omar? En ese Dios que te estoy hablando. El Dios es una energía, no un ser como ti, como yo, no una persona que está con un libro anotando los pecados que tú haces por bien o por mal porque no razona. Porque si comenzamos en el Génesis, Dios hizo el mundo y se dio cuenta que la luz era buena. ¿Qué significa el razonamiento? Que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo así? Pero si yo... No, probar una cosa es muy diferente. Dios es un Dios perfeccionista y cuando hace su cosa la revisa. Por eso cuando llegamos a la parte donde Dios creó al hombre, lo vio y dijo, no es bueno que estés solo porque ya había creado todos los demás animales y dijo, los animales se ven chulos en pareja y van a procrear uno con el otro. Un hombre solo, un hombre con un hombre no pueden procrear. Una mujer con una mujer no pueden procrear. Entonces Dios dice, no me gusta la forma en que se ve, le vamos a hacer la mujer para que sea su complemento. Entonces aquí es donde Dios dice, me gusta ahora como están los dos y Dios crea a la mujer sobre la plataforma de la perfección. Dios crea todo perfecto y en la perfección crea la mujer para acompañar al hombre y por eso los revisaba. Como todo ser humano razonable, cuando hace algo tiene que revisar y a ver cómo le quedó. Bien, una pregunta, Dios para ti es perfecto o es imperfecto? Es perfecto. Ok, bien. Imperfecto soy yo. Bien, y nosotros también, claro está. Bien, entonces oye lo que dice el razonamiento. Una cosa perfecta no hace cosa imperfecta. Lo que está escrito en esa Biblia, en ese papel, se contradice desde el punto hasta el final. Dime un punto y te lo aclaro. Ok, cualquier punto. Una cosa perfecta, la palabra lo dice, no puede hacer cosa imperfecta porque está en contra de lo que está diciendo. Dime una y te la voy a contestar. Pero te lo estoy diciendo. No, pero cuál. ok, Hablaste acerca de que en el libro de Génesis, eso me llegó, que decía que en el libro de Génesis 1, decía que Dios creó al hombre y que luego en el libro de Génesis 2 dice varón y hembra los creó, dijiste, por ejemplo, dijiste que eso no razonaba. Ajá, mira, déjame explicar. Explícame eso y yo te lo voy a contestar. Exactamente. Mira qué pasa. Cuando Dios hace al hombre según la Biblia, claro, estamos hablando del punto de la Biblia, partida la Biblia. Como te dije al principio para ayudarte acá, recuerda que la Biblia no es un libro religioso solamente. Si lo han tomado para religión, eso es otra cosa. La Biblia es un libro de historia. Tú no le puedes decir a un judío a esta altura de juego que el Mar Rojo no se abrió, que Israel no fue esclavo de Egipto, que no hubo un arca de Noé. Tú no le puedes saltar con eso a ningún, ni siquiera a ninguno del Medio Oriente por ahí. A ningún musulmán tú no le puedes saltar con eso. Esa es su historia. Eso es como que tú me digas a mí que Duarte y Sánchez y Mella no son los padres de la Paz. Sí, pero que es una historia que no está comprobada, que no está avalada. Ok, bien. Si nos vamos a lo que tú dices y hizo el arca. ¿Verdad que sí? Te voy a este punto que ya lo mencionaste. Lo hizo porque iba a desaparecer a la humanidad. A la humanidad. Bien. Una cosa perfecta de amor no puede pero tenemos que volver al principio. Ya no era perfecta. ¿Por qué? Para llegar ahí para que sepas por qué ya el hombre no es perfecto. Dios crea dos seres perfectos. Dice que lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza a Génesis 1, ¿verdad? Sí. Habla de Adán y Eva cuando al principio dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza se refería al género humano. Por eso no menciona a la mujer. Luego en el capítulo 2 se refiere a que hizo el hombre primero y luego la mujer. Simplemente da los detalles de cómo lo creó. Primero dice hice el género humano y luego dice varón y hembra los creó. Y así mismo creó igual que los animales y todo. Entonces Dios le da no libre alberdrío que esa palabra la utiliza mucha gente. Libre alberdrío es el poder de hacer lo que tú quieras sin consecuencia. Dios lo que le dio al hombre en el huerto le den voluntad propia para poder decidir. Hablaste ahorita de una energía de la misma manera que hay una energía positiva que es Dios hay una energía negativa que es Satanás. Los dos están en la misma historia. Entonces ¿qué pasa con un ser humano? Es dominado por cualquiera de esas dos energías. Vamos a llamarla energía porque es el término que tú conoces. Nosotros le llamamos espíritus. Entonces Dios te dice a ti en su razonamiento no le hagas daño a Santiago y el diálogo te va a decir hazle daño a Santiago entonces tú decides. Eso es lo que sucede en el huerto del Edén cuando nos encontramos con Adán, Eva y la serpiente que representaba a Satanás en ese momento Dios le había dicho a Adán y a Eva de todo árbol que hay en el huerto pueden comer menos del árbol del bien y de la ciencia porque el día que coman de ese árbol de hecho morirán. ¿Sabe qué es lo que hace la ciencia? La misma Biblia dice que la mucha letra mata al espíritu y la Biblia dice en el Salmo 14 si la Biblia no, no pero nos va a tratar un cariño que eso es lo bueno eso es de nosotros el Salmo 14 dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios porque te quiero te quiero hablar de esa parte y por algo estamos acá mira el razonamiento es lo que más nos aleja de Dios tú le estás buscando razonamiento a algo que ya lo tiene estás lloviendo sobremojado porque tú no crees en Dios entonces por qué le buscas a un Dios en el cual no crees los fallos es que yo creo en Dios pero no de la manera que explica la Biblia porque la Biblia lo explica de una manera para dominar gobernar y tomarle el dinero al pueblo y dejarlo ahí donde el hombre pierde la perfección cuando desobedece lo que Dios le entregó es que no puede desobedecer porque es perfecto no 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 es que no puede tener un error porque es perfecto no 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 puede tener un error porque es perfecto tenemos que entrar al razonamiento si no es que no puede porque es perfecto no lo que es blanco no se puede poner negro no 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 es blanco pero aquí vamos si cuando ellos pecan es donde se alejan de la presencia de Dios por eso aparecen unos detalles que la gente a veces no entiende mira recuerda que también hay unos términos bíblicos que Dios siendo Dios para comunicarse con un humano lamentablemente tiene que hablarle como humano porque si me habla como Dios yo no lo voy a entender porque no soy Dios Dios tenía una comunicación con Adán y Eva al principio antes de pecar porque eran dioses fueron creados a su imagen y semejanza fíjate que para Adán ponerle los nombres a los animales tenía que tener una base de conocimiento muy grande y meterse a la profundidad de los abismos porque hasta el sol de hoy encuentran una especie nueva y dicen se llama tal cosa porque ya tienen el nombre porque ya Adán se lo había puesto entonces cuando los dos pecan ya dejan de ser Dios y terminan como simples seres humanos y Dios le da la oportunidad de reivindicar sus vidas pero ya a base de trabajo y no con los privilegios que tenían tú sabes que dice el razonamiento que Dios sabía lo que ellos iban a hacer que lo iban a hacer mal y que ellos iban a cometer el error y que como yo sabía que tú ibas a cometer el error yo te voy a castigar y como yo sé que tú ibas a cometer el error te voy a tener un cuarto donde un diablo que yo también hice donde te va a mantener en fuego por toda la humanidad y te va a castigar para que tú no salgas porque ya yo sabía ¿sabes qué sucede? ¿tú sabes qué sucede? como lo dice aquí lo que tengo oye la pregunta que yo te tengo aquí oye la que te la tengo aquí anotada es una pregunta muy bonita o cero a diez ¿el mal existe? ok sí eh Dios sabe que el mal existe lo buscaste en Google no, no, no es que te la tengo aquí Dios sabe que el mal existe Dios no creo el mal pero sabe que el mal existe ok te voy a contestar para que la gente vaya sabiendo ok la Biblia dice que Satanás es el padre claro que sí Satanás Satanás es el padre de la mentira en quien nació el mal y fue desde el cielo que pecó entonces Dios sabe que hay mal y lo puede detener pero espérame sí bien muy bien es que te voy a llevar a un punto bien Dios quiere acabar el mal sí sí ok bien entonces ¿por qué no acaba el mal? por nosotros ¿por qué por nosotros? ¿es que no hizo perfecto? no 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 es que te estás confundiendo el hombre fue perfecto pero tú me dijiste que no hizo perfecto eso pasó dije que no no porque yo no puedo ser perfecto y después ser imperfecto acuérdate que soy perfecto no puedo cometer errores no lo cometo no soy perfecto quien te dijo a ti que no es que si eres perfecto no puedes cometer errores somos perfectos pero que somos hechos a imagen y semejanza de Dios pero el hombre antes del pecado antes del pecado pero que el pecado me lo puso Dios ahí mismo para que yo peque para que elijas que bien entonces si yo elijo el pecado tú no me puedes castigar porque es mi elección no me puedes castigar porque hay amor no me puedes castigar porque se llama libre albedrío libre no 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 si yo me caso con Jesse o me caso con María tú no me puedes a mí decirme que no me puedo casar ni con Jesse ni con María yo puedo decidir yo puedo decir entonces sigue la pregunta entonces para qué pero voy contestándote para qué quieres que Dios lo corrija si tú quieres hacer lo que te da la gana es como las mujeres que hoy día te voy a llevar al razonamiento ven vamos a ayudarte las mujeres que hoy día le gusta un tipo buen dominicano va se acuesta con él queda preñada cuando llega a su casa no la quieren en la familia y ella simplemente dice yo no quiero a este muchacho o lo para y lo suelta por ahí o va y se hace un aborto y la gente dice por qué si Dios puede detener el mal no detuvo a esa mujer pero esa mujer nunca le preguntó a Dios si Dios quería que ella hiciera lo que estuviera haciendo entonces queremos a Dios para que resuelva lo malo pero cuando queremos hacer lo malo ahí no queremos a Dios eso razona o no déjame déjame explicar déjame explicarte oye bien vámonos aquí Dios quiere acabar con el mal me dijiste que sí quiere acabar con el mal ok bien entonces por qué no acaba la mujer embarazada bien por qué no acaba el mal por qué no acaba el mal bueno te contesté ajá porque tú tienes tu voluntad propia bien entonces tú eres que tienes que acabar y decidir entre el mal porque el mal ya eres tú tú haces lo que tú quieres pues entonces no me hizo perfecto volvemos al principio pero ya te pregues no es que no me hizo perfecto entonces si me hizo perfecto yo no puedo cometer errores yo tengo que ser perfecto no puedo ser hecho a su imagen y semejanza porque a su imagen y semejanza yo sabía que iba a decidir como él iba a decidir es decir en el todo el punto no razona la Biblia ahora te lo voy a explicar para que lo entiendas que yo haga algo a imagen y semejanza no quiere decir que sea yo mismo una cosa es Dios y otra cosa es lo que él cree tus hijos por más que se parezcan a ti aún teniendo tu propio ADN no son igual que tú o sea la gente hay una semejanza hay una semejanza semejanza a un parentesco recuérdate que era un género humano contra un Dios extraordinario si yo te hablo de fe ahora mismo tú vas a decir es que la fe no me razona y yo te voy a hablar de que tú tienes fe y no lo vas a ver como fe sino como razonamiento y yo tengo esta pregunta no sé ¿tienes hijos? sí varones hembras sí un varón cuatro hembras un varón y cuatro hembras perfecto cuando tú te imaginas o razonas acerca de tus hijos ¿qué tú piensas que ellos van a hacer mañana? por una pregunta que todo padre se hace como que yo pienso que mis hijos van a crecer se van a casar van a tener hijos ¿tú piensas todo eso? sí van a ser profesional ¿tú te lo imaginas eso? ajá ¿te lo imaginas? sí ok ¿y eso te razona de que tú te imagines algo que tú no estás viendo? ¿es razonable que tú digas estoy imaginando que mañana mi hija va a ser una gran doctora se va a casar con un gran hombre y me va a regalar los nietos que yo deseo? sí me lo he imaginado eso es fe hebreos 11 1 que la fe es la verdad de lo que se espera y lo que te convence de lo que no se ve eso no razona no 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 es que ahí no es fe árbitro ahí no es fe ayúdame aquí árbitro micrófono no micrófono sigan ahí no te metas Jessica sigan yo me estoy imaginando tú me vas a llevar al razonamiento ok dale y yo te voy a llevar a la fe dale entonces que tú crees que sucede cuando tú estás pensando y estás viendo algo que no está creado que no está delante de tu solo me estoy imaginando cosas que van a pasar exacto ajá pero 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 no 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 hay ciencia cierta de que va a suceder para que sea fe la fe ¿qué va a hacer que eso suceda? no no yo me imagino no yo me imagino bien cuando te lo imaginas doctora cuando te lo imaginas lo estás viendo no lo imagino y lo estás viendo lo veo en la mente en la imaginación ya tú la ves a ella con sus hijos pero no significa pegando el perrito de los abuelos sí pero no significa que va a suceder ¿qué dice la fe? la fe dice de que ese pensamiento va a suceder así tal cual y no así tal cual que va a suceder eso es Dios no no es Dios porque no va a suceder no sucede de lo que realmente no estamos viendo pero sí lo creemos tú sabes la fe está sustentada en la Biblia no la fe es la creencia de algo que va a suceder que no está comprobado es un libro de fe pero la Biblia tiene sus reales evidencia para que la gente crea ¿cómo cuáles? hay restos del arca de Noé hay armaduras que han conseguido de los tiempos donde justifican bien que eran del pueblo de los egipcios cuando persiguieron al pueblo de Israel y quedaron en medio del mar rojo bien observa esto como tú mencionaste Noé que me encanta esa historia ese pedazo ¿por qué razón dice la Biblia que terminamos con esa parte no me has dicho si sí o si no tiene que contestarme si eso sucedió porque tú googlees y lo vas a encontrar de todo lo que mira vamos a dejar no es que no creo que sucedió yo te voy a googlear no te voy a explicar por qué científicamente todo lo que la misma ciencia justifica de la Biblia espérame ¿por qué la Biblia dice ¿por qué la Biblia dice que hizo el arca de Noé y que llevó a su familia y que llevó a los animales ¿por qué razón Dios lo hizo? según la Biblia por el plan de salvación Dios nunca te voy a explicar Dios nunca ha destruido una nación o el mundo sin dar un plan de salvación dice la Biblia que en aquellos días como lo justifica el Salmo 34 que dice es que no vamos a ir a historia tenemos que ir al razonamiento yo te voy a llevar al razonamiento después de la historia dale pues tengo que sustentarme la Biblia que es mi libro lo grande es que todos los libros que tú has leído fueron escritos luego del de la Biblia todos los libros fueron porque la Biblia es uno de los libros más antiguos está entre los tres libros más antiguos incluso creo que es el tercero que se imprimió pero realmente se entiende que sea el más antiguo o sea sus escritos son los más antiguos de todos entonces Dios le da la oportunidad a Noé de construir un arca porque era de los pocos que tenían fe dice que la maldad había aumentado demasiado correcto entonces por eso Dios le da una oportunidad creando un arca Dios llama la atención del mundo con un hombre que no era tan científico y en aquel tiempo poder hacer un arca donde cabían de cada uno de los animales cada uno tú sabes que no razona tú sabes que no razona estamos hablando de millones de animales en una cosa que yo lo voy a hacer de madera y donde le voy a meter los animales que estaba en Jerusalén y que estaba en Alaska pero perfecto bien ¿por qué razón quiso destruir la tierra y dejar a la familia de nuestros? no no quiso dejar la familia la familia fue la única que entró incluso los animales entraron los humanos para que sean salvos mira que cosa que no razonaron los seres humanos y los animales sí pero oye bien para que sean salvos y para que de ahí de esa familia salga una familia pura y limpia porque eran los únicos puros que Dios creía ¿sí o no? y los salvó bien la pregunta es Santiago para que todo lo que es razonamiento funcionó el plan de la Biblia de que toda la humanidad y ahí la descendencia saliera ya limpio y perfecto ¿solucionó el problema del mundo? no ¿sabe qué hizo? que mató animales mató a niños la Biblia solamente habla de muerte solamente habla de tragedia solamente habla de asesinato de Dios un Dios que es amor un Dios que razona un Dios que es inteligente no mata su propia creación que hace salmos 43 no lo va a hacer porque tú no me vas a decir que un Dios que hizo planeta galaxia pero te voy a llevar allá y que por un pecado que tú hagas te va a matar es decir son cuentos de niños y va a seguir matando no Dios no te va a matar a ti la guerra la va a acabar completita si tú no lo sabías porque si lees Mateo 24 vamos a ir a la profecía a ver si te puedo agarrar por algún lado porque si tú te estás yendo lejos y no me estás entendiendo y creo que estoy hablando suficiente extremadamente claro no solucionó el plan Mateo 24 no 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 es que tú me saltaste si quieres te termino con Noel dale Mateo 24 ok bueno vamos a Mateo 24 están todas las señales que hoy día están sucediendo la Biblia dice te voy a saltar ese tema vamos a volver al Salmo 43 donde dice que al malo lo va a matar su propia maldad al hombre le encanta justificarse y culpar a Dios Dios siempre aparece a la hora de culparlo pero a la hora de entenderlo nadie quiere nadie quiere obedecerlo porque si no me merezco esto porque Dios destruye la gente porque se estaban destruyendo unos con otros la gente me pregunta hoy día porque Dios si Dios es tan bueno hay tanta maldad en el mundo Dios no es la maldad del mundo la maldad del mundo somos nosotros el no es la madre perdón el hizo la maldad hizo el bien es que si somos la maldad y el me hizo a mi quien me hizo a mi Dios entonces Dios hizo la maldad no la hice yo ni la hiciste tú una pregunta ok no lo vamos a poner como un salvador para no para hacerte entender porque cuando un científico mañana te agarra incluso los mismos que operan en la misma línea que tú te van a preguntar mañana tú crees teólogos te van a decir entonces tú crees o no crees que Jesucristo vino a la tierra crees o no por la historia no son cuentos escúchame escúchame son cuentos de la Biblia te voy a explicar porque va a quedar feo mañana porque está en la historia Dios Colón descubrió América Colón descubrió América espérame perdón Colón descubrió América no antes de Colón vinieron más gente aquí en el libro dice en el libro pusieron a Colón pero antes de Colón ya había en América me engañaste Santiago a mí me engañaste me engañaste es que si lo estudia Santiago una pregunta supuestamente supuestamente te voy a decir supuestamente no me engañaste es que te estoy razonando espérame oye esto me siento raro aquí no es que te sientes raro mira que pasa observa para que todas las cosas que no razones te quiero Dios y Cristo y el Espíritu Santo son las tres personas en uno si así es pues Dios se mató para salvarnos nosotros y no funcionó pero como así mira y Dios no mandó a matar a Jesucristo a su hijo él lo mandó a matar él lo entregó por cada uno de nosotros para no seguir matando la gente pero para que tiene que matar a un hijo si tu razonas para salvarte a mi porque el hombre nunca entró en razonamiento pero que él se mató se autosuicidó porque él y Cristo es la misma persona en una y quien mató a Jesucristo Dios o los hombres él mismo se mató los mismos que se están matando uno con otro sabes para que mandó a Jesucristo mira Jesucristo es que él mismo se autosuicidó miles y miles de milagros oye esto miles y miles de milagros y el día que lo tenían en la cruz del Calvario ninguno fueron agradecidos dijeron mira ese fue el que me sanó ese fue el que me resucitó ese fue el que me devolvió la vida nadie fue y aquí lo que Dios está demostrando es como el mismo hombre se autodestruye como te dije el Salmo 43 matará al hombre su propia maldad hoy día nosotros mismos hemos acabado con la capa de ozono hemos acabado con todo y es increíble como tú ves la maldad de los hombres como un hombre agarró y llegó a una casa vi una noticia el otro día mató su expareja mató la mamá mató el papá mató el hermano y se mató él yo creo que hay suficiente maldad en el hombre que si necesita realmente un Dios no me esté buscando ahí no 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 Dios podría haber creado el universo con libre albedrío y sin mal Dios podría haber creado el universo con libre albedrío y sin mal el libre albedrío nunca existe el libre albedrío es lo que te da la gana sin consecuencia yo le llamo voluntad propia como la Biblia lo puso porque al no crear un robot vuelvo al principio le dijo yo lo único que quiero que sean obedientes y no hagan esto porque el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal de hecho morirán y fue lo que sucedió Dios ahí mismo le da la oportunidad al hombre de volver y de vindicar y le da la oportunidad y es sal mira cultiva la tierra tiren para adelante a ti te voy a dar castigo de que paras con dolor a ti con el sudor de tu frente te vas a mantener que no eres un gran castigo tampoco sino que progresaran y tirarán para adelante de la serpiente que mucha gente cree en la evolución yo creo en la involución porque la Biblia dice que la serpiente antigua que era Satanás entró caminando al huerto y salió arrastrándose dice la Biblia claramente que yo sé que ese punto porque quiero entrar en un punto fuerte contigo para sentirme que tuve aquí de que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre sabe que la Biblia es machista completamente la Biblia es machista fíjate que los doce apóstoles hombres fíjate que solamente podían ser diputados senadores y gobernantes una pregunta tú querías que Jesucristo en ese tiempo anduviera con cuatro mujeres y siete hombres juntos tú mismo ser el primero es un charlatán porque yo salgo siempre con mi esposa porque no me interesa otra mujer no no pero porque la mujer no puede participar tú no oyes como pone la Biblia de que la mujer la hizo de la costilla de un hombre oye de un pedazo de un hombre es decir la Biblia minimiza la mujer falta de la costilla mira eso es científico y es bueno porque yo te estoy diciendo no me voy a quedar no me voy a quedar sin razonamiento porque perdería la batalla sino que la Biblia claramente justifica todo lo que la ciencia hoy día ha querido descubrir cuestionar porque la ciencia dice Santiago que porque si Dios sacó a Eva de la costilla de Adán las mujeres y los hombres tienen la misma cantidad de costillas es que no tenía que ser necesariamente esa costilla lo que me agrada y me encanta es que la ciencia descubre que el hombre siendo mamífero al igual que los animales mamíferos es el único que no tiene el hueso llamado báculo y el báculo en los mamíferos está en su parte reproductiva y dice la Biblia que cuando Adán Dios lo tomó y lo llevó al piso lo durmió profundamente lo anestesió vamos allá segundo abrió una parte de su cuerpo y le sacó una costilla o un hueso y dice que entonces de ese hueso cuando lo sacó le selló en carne y no es coincidencia que el hombre tenga un pedazo de carne colgando ahí adelante sin hueso cuando los otros de su especie los mamíferos lo tienen se llama báculo es lo que hace que el perro y el gato tengan esa cosita como medio dura y entonces se mantienen por ahí yo no soy muy científico así es la ciencia pero te voy a decir entonces acá la ciencia tiene que justificar que realmente al hombre si le quitaron un hueso Adán dice la Biblia en Génesis 2 que cuando ve la mujer creada dice oh yo le voy a poner nombre como él estaba acostumbrado a poner el nombre a todos los animales que le dijeron tú le vas a poner el nombre a todos los animales él dijo a ella yo la voy a llamar varona porque del varón salió para que ahora se llame carne de mi carne y huesos de mi huesos no puede ser un dios machista que le dio la misma oportunidad a la mujer igual que al hombre porque a Adán lo mandaron a cuidar a esa mujer y eso no es machismo lo que no hacen los hombres de hoy día que la maltratan que acaban con ella Dios le dijo ahora ella es carne de tu carne y hueso de tu hueso y tú la vas a cuidar y vas a trabajar a sudar por ella para que la trates como un brazo frágil en los libros que están en la Biblia en la recopilación de libros ¿hay algún libro escrito por la mujer? si Ruth Esther lo hay si le dieron la participación igual a la mujer no se la dan en la Biblia pero bien eso que tampoco razona voy aquí contigo esto que te voy a decir pero lo soltaste así sin nada porque tú me dejaste como un blanco no porque es que no oye bien es que nada razona te voy a explicar esto mira Dios me castiga por algo malo que yo haga pero amigos no 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 es que aparte aparte de esto oye aparte de la discusión y aparte del tema del aprendizaje llamémoslo a aprendizaje del aprendizaje yo soy buena persona y yo no soy mala persona que tú crees en una cosa si yo crees en otra no jamás jamás que no podemos ser amigos por eso al principio te dije que yo soy el primer antirreligioso yo no soporto la religión bien pero déjame explicarte esto bien Dios me castiga por algo malo que yo haga ¿verdad? pues entonces no es un impotente ¿cómo fue? no es un impotente que tiene que ver una cosa con la otra no porque porque ya él me está castigando por algo que él sabe que yo voy a cometer es decir tú no me puedes castigar de antemano por algo que yo voy a cometer es decir tú tú tienes unos líos de esa gente está difícil maestro pero es que yo te estoy hablando lo que es entonces tu papá no te castiga cuando tú haces algo malo no 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 y deja de quererte no no que no no dicen hasta por ahí que dice que el hijo a quien su padre lo ama lo corrige entonces eso eso lo dice la biblia de Dios no puede castigarme con la muerte por algo malo que yo haga y que él sabe que yo lo voy a hacer acuérdate que él es la creación y que él quiere que uno sea perfecto y que uno haga las cosas tal como él quiere él quiere que tú seas obediente no perfecto mira 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 lo que perdieron Adán y Eva no fue la perfección fue la obediencia como hoy día nosotros la perdemos también al desobedecer a Dios entonces perdieron su perfección hubo algo antes y aquí es donde Dios le dice al hombre yo te voy a dar una oportunidad Dios siempre le ha dado oportunidad al hombre hoy día como te decía ahorita Mateo 24 habla de todo lo que está sucediendo y está hablando de eventos simultáneos que lo estamos viendo en la biblia hay profecía la biblia habla claramente la profecía de que las torres gemelas iban a caer la biblia habla del coronavirus totalmente así dándote los detalles el lujo de detalles como iban a suceder hoy día porque porque él lo conoce ahora porque él no lo puede detener porque el hombre quiere que Dios detenga el mal pero no quieren ser obedientes yo sé no tenía que ser obediente ajá yo igual que tú es que él es perfecto no no el hombre no Dios sí el hombre no pues entonces no estamos hechos a su imagen y semejanza porque no razonan es que semejante no es igual si yo digo voy a hacer un retrato tuyo no eres tú específicamente estamos hechos de su aliento estamos hechos de su energía de su energía no puede haber imperfecciones una pregunta te voy a escuchar de su energía no puede haber imperfecciones de la misma energía en la que tú crees porque él tiene su manera vamos a hablar de su energía yo voy con él en muchísimas cosas si tu hija ni Dios lo quiera se ve en una cama entubada y el médico te dice que tiene un X 50 y 50 de morir o de salvarse ¿tienes fe? ¿en qué se salve? es que la fe es creer en algo que no existe es fácil de responder pero es que si tú vas a la fe en ese ejemplo en ese ejemplo puede que suceda o como puede que no le pedirías no maestro usted ya está poniendo el sombrero no, no, no puede que suceda como puede que no es que la fe es creer en algo que no está comprobado que no existe sigue con la pregunta es que existe ahorita yo te lo lleve a la claridad estás con la mamá de la niña y la mamá de la niña te dice puede ser que fallezca en 6 horas vamos a orar o a esa energía ¿tú le pedirías a esa energía algo? ¿crees? no le pediría absolutamente nada ¿por qué? o sea tú no harías nada te sentarías a esperar un golpe de suerte se hace con el doctor lo que se pueda hacer una pregunta se hace con el doctor lo que se pueda hacer pero tú no te sentarías un segundo a orar y hablar y Dios mío me puedes es mi hija no te voy a explicar por qué porque me estoy ofendiendo a mi inteligencia a mi razonamiento observa o sea tú dijiste que había una energía que es todopoderosa una energía que ha creado pero no que te va a escuchar para complacerte una pregunta maestro para complacerte peticiones tuyas perdón porque no está comprobado perdón la energía nada más crea y ya y no administra crea y no administra y ya crea y ya emana crea hasta ahora crea crea y no administra crea oye esto oye esto santiago santiago como la cosa tú y yo santiago tú y yo tú y yo el doctor perdón el pastor jéssica nosotros estamos en palabra como dicen los boricuas suelto como gavete no hay una oración observa usted tiene fe sí de sobra mucha ¿verdad que sí? mucha ¿verdad que sí? ok y con la fe tú puedes hacer cosas increíbles ¿verdad que sí? sí yo sé a dónde va sigue va a poner un huevo no 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 tú puedes hacer cosas increíbles que el agua se desaparezca no 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 porque es sencillo cosas increíbles te voy a demostrar con razonamiento que en esta tierra aquí donde vivimos no se puede hacer lograr o conseguir nada que no sea por medio de la física ese vaso nadie me lo mueve ni el papa que venga aquí me mueve ese vaso si no es que utiliza la mano y lo pone aquí porque con oración sin oración con fe sin fe de rodilla te puede quedar mil años ese vaso nadie me lo mueve no existen los milagros para ti no existen los milagros porque los milagros se provocan yo tengo un testimonio no porque no un testimonio es que tiene que ser de un milagro no mira mira observa observa espérate mira esto Santiago observa mira no moje nada no no mira tranquilo tranquilo mira tranquilo mira mira lo pongo ahí tú ves una mira dos mira mira espérate espérate tres estás hablando algo natural eso es natural mira cuatro mira cinco tiene que ser así que me lo hagan constantemente con oración hámelo con la oración ven vamos a hablar de esto no 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 te rías hámelo con la oración espérate que esto no es un juego tú lo universitario con la oración mira que pasa la biblia dice que las cosas espirituales se disiernen espiritualmente y las naturales naturalmente para ti eso es natural que no fue natural que hace siete años yo tenía a mi hijo en centro ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el de la salud? el de la salud ¿corazones unidos? no 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 la plaza de la salud con dengue hemorrágico bien ya no tenía nada de plaqueta tenía doce libras de líquidos retenidos en su cuerpo correcto los doctores nos dijeron no hay absolutamente nada ¿pero para qué lo llevaste al doctor? ¿eh? si tu fe lo puede curar en tu casa déjame terminar pero no no me lo puedes es que si no es que no razones es que ya estamos en lo humano ah tú quieres que yo salga sobrenatural siendo un dios ahora yo no soy yo yo soy humano acuérdate que tú tienes fe en tu dios tu dios te lo tiene que hacer no 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 puede ir a la ciencia no porque la biblia no dice eso no pero pero pues es que la ciencia tampoco tú sabes que hiciste cuando le llevaste al doctor que razonaste porque sabes que con la oración es tuya y la mía pero déjame llegar para explicarte y la de tu señora no se cura si no lo entregaron perdón pero déjame decirte me lo entregaron me dijeron ya con su niño no se puede hacer más nada si usted cree en los milagros espere uno nos lo entregaron incluso le quitaron todos sus tubos y nos lo llevaron a una habitación dijeron dele en cariño ahí hasta que dios haga algo nos dijo el doctor y el niño estuvo con nosotros le dimos un poquito tu fuiste testigo le dimos un poquito de leche estuvimos con él y al ratico el niño estaba muy incorporado muy bonito muy chévere el doctor vino vamos a hacerle una prueba más de plaqueta y la plaqueta habían subido a 32 mil y de ahí comenzaron a subir la plaqueta y me lo devolvieron para mi casa los doctores del centro de la salud nos dijeron wow ustedes son creyentes si porque sucedió un milagro porque para nosotros después que un cuerpo las plaquetas llegaron a cero ya no hay más nada que hacer en cualquier momento incluso los dos niños que estaban al lado de él habían muerto bien entonces para mí eso fue un milagro entonces Dios te quiere más a ti que a los pobres que están en Gualegu a Chupita que se mueren si no tuvieron la misma fe se mueren se guayaron entonces como tú tienes la fe yo tengo como tú tienes la fe más alta que nosotros haz un milagro conmigo y cúrame me quedo aquí pero utiliza el razonamiento que tiene que utilizar el razonamiento no porque yo sería un mago la Biblia habla del hechicero y el agorero dice que no quiere saber esa gente no pero es que no lo puede lograr entonces mira tú sabes lo que hace eso es un cuento que le inventan a la gente y realmente no son eso si es ficción si tú sabes tú sabes lo que hace la religión te voy a explicar que hace la religión padre porque él dice que él no es religioso no 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 espérame la religión a mí me encanta la ciencia a mí me gusta que la Biblia me sustente con la ciencia todo lo que la ciencia ha tratado de descubrir de la Biblia lo encuentre y dice ay si es verdad que tú dijiste que él no es religioso como tú te hace llamar hijo de Dios ok hijo de Dios verdad pero a mí nadie me somete a una religión de que con esto y con esto que si te pone un pantalón así que si te pone una blusa así ok mira lo que hacen las religiones y mira que hacen los pastores el 99% de ustedes los pastores los padres los cura y todo eso que tiene que ver con religión solamente se hacen ricos y millonarios ustedes y el que cree en esa doctrina tú lo manda a que reces para que compre una casa y para que ponga un templo pero el templo tuyo fue hecho a donaciones de los pobres porque cuando los pastores necesitan que el resolver no 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 espérame espérame no 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 porque no es contigo es con el mundo es que no el mundo es que vas a encontrar personas malas en todas las áreas yo conozco pastores que incluso están tras las rejas porque cometieron errores malos porque robaron porque igual que curas lo hay de todos pero por qué a ti te va mejor que a los que van a tu iglesia a mi mejor que a los que van a mi iglesia a los pobres que van a rezar a mi iglesia millonarios y tengo pobres que progresan cuando están en la iglesia se supone que tienen que progresar ahora mi caso yo soy un artista yo soy un trabajador tengo mi estudio de grabación si tú crees tanto en el espiritual mis canciones tan dinero perdón porque tú no lo regalas porque no lo hace gratis porque a Dios no le interesa lo monetario ¿dónde este hombre va? maestro vamos a un razonamiento vamos a hablar vamos a un razonamiento ¿qué cuesta hacer un concierto? ¿qué cuesta hacer un disco? yo he gastado 80 mil dólares en un disco si cuesta mucho dinero es una producción ¿para qué tú quieres lo económico si tú quieres lo espiritual de Dios? tú te vas a llevar ese dinero donde Dios y el hombre vive solamente del pan o de la palabra de Dios o de los dos y por qué tú no por qué ese dinero que entra yo voy a jartar con un pedazo de biblia de los 100 mil dólares 80 mil dólares porque Dios le dijo al hombre sude, trabaja para que coma el 99% el hombre vago no va a comer el 99% paga colegios y medicina a los niños y tú te quedas con mil dólares mensual tú puedes vivir con mil dólares mensual pero no pero a ti te interesa ponerte esa chaqueta de mil dólares esos tenis Dodge y Gabbana de mil 200 dólares un pantalón de 800 dólares y un reloj de 5, 10, 15, 20 mil dólares un sombrero yo puedo comprarlo con lo que yo quiero y no le puede molestar a nadie no, no, no si yo te cuestiono ahora de dónde sale tu dinero no, no es que no me molesta lo que pasa que me molesta tú sabes por qué me molesta porque tú quieres que el mundo crea en algo espiritual cuando tú vives de algo material no, 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 no es que la fe sin obra es muerta cuando yo le activo la fe a la gente yo lo mando a trabajar bueno, el mensaje que acabo de subir que voy a subir ahora mismo que lo di anoche se refería a cerca de la fe la Biblia dice que la fe si no tiene obra es muerta pero tú estás acumulando riqueza a Dios no le interesa esta riqueza no, pero no de lo que he sido los hermanos mis riquezas son mías no, no la herencia de mis hijos sí, sí y a eso me manda la Biblia sí ahora donde estaría mal es que yo les robe a una persona tú sabes por qué yo puedo estar sentado en este programa y hay millones de gente que van a esta entrevista sí porque no hay ese ser humano todavía que me pueda señalar tú sabes por qué los pastores porque me respeto porque me valoro porque respeto a mi familia y mi ministerio no, oye bien oye bien esto porque ven a uno bonito no, no, no ah no, tiene que estar robando no, yo estoy sudando no, es que yo no digo que estás robando yo estoy sentado en este momento acá y los cuartos me están cayendo en mi cuenta de banco porque las canciones de los royaltinos se paran y tú lo sabes y no dejas de ayudar a una gente ese dinero totalmente todo el 100% tú tienes que donarlo porque allí eres rico es que hay que distribuirlo no, ¿quién te dijo a ti que yo soy rico? tú me ves rico porque me ves con la gracia y la bendición de Dios porque yo nunca tengo que salir pero ¿y por qué Dios a ti te bendice y a los pobres que están en los minas no los bendicen ¿por qué Dios me bendice? porque nuestro ministerio lleva bendición del que recibe a los barrios ¿cuántas casas nosotros hicimos ahora en pandemia? seis casas totalmente amuebladas y ayudamos a levantar familias hasta con 10 personas allá adentro eso hace nuestro ministerio si otros pastores no lo hacen todos no son iguales pero conozco pastores que aún su propia fortuna la han sacado y la han entregado para ayudar a la gente tú sabes de que aparezcan dos o tres vivos Jesús lo dijo hay que preguntarle a Jesús ¿qué le hacía con un judas al lado? ¿qué hacía con Pedro que lo negaba? porque no eran perfectos el mismo Jesús él sí era perfecto pero ellos no tú vas a estar rodeado de personas imperfectas y por un error que vas a hacer una persona no puedes señalar a los demás no son todos los pastores porque mira estos tenis me los regalaron a mí de cumpleaños no es que yo no hablo de todos los pastores no 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 porque yo no estoy cuestionando personalmente a ti porque esas personas me dicen yo quiero regalar uno tenis porque su matrimonio se restauró con una palabra porque andaban matándose yo llegué a las dos de la mañana a su casa con mi esposo y nos sentamos vamos a arreglar esta vaina vamos a orar aquí ¿qué es lo que pasa a usted? sea sumisa la mujer también tiene que respetar a los maridos y usted trata a su mujer como es y nos fajamos con la Biblia y reparamos esa vida y al rato dicen wow mira ahora andamos juntico ahora queremos tener otro niño porque nos sentimos felices cuando llega mi cumpleaños me mandaron uno Gucci uno Dochi Gabane y un par de pantalones fuera de serie ¿y por qué ese dinero tú no dices vamos en vez de esos zapatos que esos son cosas materiales vamos a darle comida a los niños y vamos a darle medicina yo lo hago pero esta es mi parte si yo bendigo querido yo tengo derecho a recibir bendición mira las religiones del planeta todas es que te está yendo lejos que tú no me das razonamiento son empresas millonarias que solamente son para beneficiarse ellos y ellos los religiosos te dan te dan oraciones y Dios lo bendice a que lo bendiga déjame decirte que creas o no crea el resultado es el mismo rece o no rece el resultado en la tierra es el mismo haga o no haga no eso es lo que tú crees querido no ok pero compruébamelo a ti también no te ha funcionado pero te acabo de decir un milagro ahora mismo que yo recibí que no es milagro no eres tú no se trata de ti se trata de que tiene que ser así en los 7 mil millones de habitantes que están en la tierra no es así que suceda una vez en 7 mil millones no significa que es así los milagros suceden a diario que no es es que no es a diario hermanito mío querido es que yo ni siquiera te quería hablar de milagros ni nada de eso yo quiero llegar al razonamiento yo quiero que todo lo que tú me digas de la ciencia justificártelo por la biblia bien tú no puedes cuántos años tiene la biblia escrita en el 1800 no sé cuarenta y pico descubrieron que las águilas remontaban sin embargo la biblia hace miles pila de años que dice que las águilas remontan que los que esperan en el señor tendrán nuevas fuerzas que levantarán remontarán alas como las águilas caminarán y no se van a cansar correrán y no se van a fatigar eso lo dice la biblia y la ciencia viene y no le quiere dar el derecho de autor a quien realmente lo creó ¿por qué tu dios o el dios de la biblia en el que ustedes creen porque saben que hay cuatro mil y pico de dioses según la tierra y según las religiones y que todos dicen que ese es el de ellos ¿por qué el 99.9% le beneficia a ustedes los pastores y a los feligreses que están rezando con quizá con más fe y con más amor y que más necesidad de ustedes ese mismo dios no le resuelve los problemas ¿por qué sacaste esos cálculos de que le beneficia más a los pastores? pero cuando tú vas a la iglesia que hay 100 personas que están pidiendo que se están arrastrando por el suelo el papa o usted en el caso suyo o otro pastor están todos felices y los otros se los está llevando el diablo pero los pastores no todos son unos arrastraditos hay muchos pastores acá en este país que son doctores hay pastores que son abogados que son licenciados que tienen sus profesiones y trabajan con ellas le hace los favores y los milagros a ustedes y no a la gente pobre no a todos los de la iglesia entonces si fuera a todos los de la iglesia no hubiera pobreza en el mundo porque el mundo es cristiano no es que la gente no el mundo no es cristiano la gente lo rechaza no el mundo no quiere que hayan favores de Dios cuando la gente se está matando una con la otra maestro a los dos mil y pico casi tres mil cuando los mismos padres están matando a sus hijos millones de seguidores están pobres solamente están millonarios los pastores es que todo el que no trabaja tiene que estar pobre es que ellos trabajan tú me vas a decir que la gente que se levanta a las cinco de la mañana a tasear a conchar a limpiar a fregar a recoger basura no trabaja claro que trabaja y la inteligencia no lo ayuda para poder progresar con eso pero acuérdate que la inteligencia no se necesita cuando se necesita que Dios te va a iluminar del cielo por tener fe porque la fe es la creencia de lo que no se ve una historia hubieron dos jóvenes una historia hubieron dos jóvenes en el barrio te voy a hacer una historia hubieron dos jóvenes en el barrio no existe dos jóvenes en el barrio ambas con las mismas posibilidades ¿cuál? ninguna una decidió producirse y la otra decidió irse a pie a la guas se llama física tiene que caminar todos los días obra no física tiene que caminar y tiene que estudiar con un libro y la otra también más porque tiene que hacer cintura me tome daño en el asunto tú le llamas física y eso está bien tal vez el término no sé el mismo mío yo le llamo obra la física es la obra el trabajo entonces ella honró a favor de lo que ella creía ella creía que ella podía ser alguien en la vida yo vengo de una familia muy pobre muy pobre y yo simplemente creía que yo iba a ser un artista porque sabía que tenía ese talento yo me veía en escenario me paraba frente al espejo y cantaba con mi cepillo como todo artista crecí con muy pocas probabilidades llegué a la iglesia me convertí voy a la iglesia me convierto no tenía una profesión no había en mi casa para poder pagar unos estudios esta es la oportunidad que Dios me da pero de algo productivo simplemente me encuentro con un joven llamado Juan Carlos tenía mucho talento pusimos un grupo iniciamos un grupo llamado Tercer Cielo comenzamos a cantar en algunas iglesias la gente halló gracias nosotros nos fueron viendo yo estaba cantando y la gente le gustaba lo que hacíamos hasta que un día apareció un productor y dijo voy a invertir en ustedes ¿qué tiempo hace de eso Tercer Cielo? porque yo 22 años más o menos grabamos el primer disco en el 98 grabamos el primer disco pero nos juntamos en el 90 al final del 97 pero grabamos nuestro primer disco en el 98 y salió en el 99 bueno entonces yo simplemente creía eso y por la misma fe obré a favor de lo que yo creía yo no tenía ninguna condición de que a mí me dieran una visa y eso yo lo conté en una entrevista aquí pero como yo creía que yo iba a viajar el mundo y yo lo veía yo le dije a Juan Carlos tenemos que ir al consulado y vamos a buscar visa nos fuimos sin nada en el mundo sin un peso sin nada por fe nos paramos frente a la consul ella nos preguntó ¿a qué van ustedes a los Estados Unidos? nosotros le dijimos a predicar y ella dijo a predicar ok pues mire le voy a dar su visa apóltense bien para cuando venga le den 10 años más yo obré a favor de lo que yo creía de igual manera se fueron abriendo nuestras puertas llegaron otras compañías después de eso logré firmar con Benemusic con Universa con sellos seculares que no se supone que un cristiano estaría ahí pero lo que me llevaba a mí a eso era el impulso de la fe a obrar a favor de lo que yo había creído esto me abre las puertas esto me bendice porque estuve muy buenos momentos en la música y aún mis canciones siguen pues creciendo la gente la sigue consumiendo y todo eso me da beneficios a mí entonces de acá viene mi bendición cuando yo llego a la iglesia nosotros duramos mi esposa y yo un proceso de 8 años hasta pagando el local nosotros mismos ni siquiera hablábamos de dinero no hablábamos de nada de eso pero cuando llegamos a la Biblia si entendemos que las personas si no dan el líder no se reproduce cuando alguien da si tú das se te dará dice la Biblia la gente que da en la iglesia sabe si el ministerio es serio para qué va a dar yo le recomiendo a una gente a una gente tú no conoces tu pastor tú no conoces tu líder tú no sabes para lo que dan no puedes ni ofrendar en esa iglesia ahora si tú sabes que en ese ministerio hay seriedad y que lo que entra a esa iglesia lo saben distribuir bien pues tú dices aquí vale la pena dar de igual manera le digo a una gente tú no quieres darlo en la iglesia ve y darlo en un lugar ve y darlo en una comunidad que lo necesite en un orfanatorio en un asilo de ancianos que no hay ningún problema pero si la gente decide creer en un ministerio o en personas que le han dado la confianza o le han demostrado que si pueden creer en ello no hay ningún problema en que la gente lo haga mi mal estaría y si es verdad que existe un Dios como lo predicamos y como lo creemos si yo le hice algún mal a una persona yo tengo con que pagarlo conmigo o con mi familia entonces el que conoce a Dios de verdad se cuida porque Dios si castiga Dios está castigando y va a seguir castigando a la humanidad y va dice la Biblia a quitar todos los seres humanos de la tierra por la maldad porque a Dios le duele que una mujer vaya de golpe de cintura al día siguiente se levante preñá se haga un aborto y diga yo no quiero este muchacho porque para mi no está vivo cuando para una mujer que realmente lo deseo si tiene vida hablando del mismo tiempo que haya caído en el vientre mira para concluir porque estamos a una hora no fuego si porque estamos en esto te voy a explicar nos vamos ya rápidamente tu crees que tu tienes alma que yo tengo alma bueno si el alma se llama energía si yo tengo energía porque el cuerpo se mueve a través de la energía somos materia materia es energía ni se crea ni se destruye se transforma y que pasa cuando nosotros cuando tu mueras que va a pasar la energía que va a pasar sigue la energía como pasa con un perro como un caballo un chivo una mata un dinosaurio como pasa con un pez como pasa con mi abuela o mi mamá que se murió que se vuelve hueso el hueso de ceniza no 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 es que yo estoy cerca de ustedes yo lo que creo es que tú le has cambiado los términos a las cosas es que lo tienen disfrazado la biblia lo disfraza no que es lo que dice la biblia porque está justificado como yo te digo que la biblia dice que en estos tiempos en mateo 24 habla dice los tiempos finales se levantará simultáneamente nación contra nación reino contra reino habrá muertes pestilencia mortandad como nunca lo ha habido antes ahí lo especifica si pero no como ahora claro hay más personas pero todo todo simultáneo la gente vive quejándose que pasa el 2020 el 2021 no va a cambiar si no lo sabían si déjame déjame explícate los pronósticos son peores para lo que viene mira como están las naciones matándose mira como la gente se está matando y todo esto está anunciando el fin de los tiempos le guste a la gente o no se sabe que esta tierra se va a terminar usted está de acuerdo que Dios hizo el universo si todo 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 lo que son las estrellas los planetas las galaxias todo lo que hay energía materia antimateria bueno o malo todo perfecto el universo está creado por leyes y ahí es donde yo voy leyes de Dios ahí si entonces son unas leyes que la Biblia se sale no 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 la Biblia no se sale la Biblia la justifica déjame explicarte se sale de lo que son las leyes de Dios si el universo tú y yo esto todas las paredes todo lo que los ojos pueden ver y sentir está hecho bajo una sola ley las causas ocurren antes que los efectos nunca en sentido contrario esa es la madre de las leyes lo cual está hecho el universo tú y yo todo cuando tú te sales de allí tú ves donde la Biblia entra y los religiosos y los católicos cristianos y todas las todas las personas del mundo creyente en cosas religiosas entonces te dicen que tú puedes lograr cosas en la tierra saliéndote de esa ley cuando te sales de esa ley para tú alcanzar un título universitario tiene que ir obligatoriamente a la universidad todos los días estudiar pero la Biblia te dice eso mismo dice que la fe sin obra es muerte cuando sales de allí cuando sales de allí te desvía y no puede conseguir absolutamente nada ¿sabe qué le faltó? eso se mueve ¿sabe lo que le faltó a todo el que no emprendió? con la mano fe la fe es esa fuerza que activa la obra cuando alguien ha creído actúa a favor de lo que ha creído si yo me levanto con fe en la mañana de poner un negocio yo no puedo decir wow estoy aquí de brazos cruzados porque la fe lo va a hacer porque estoy esperando en Dios esa fe tiene que activarme a mí para yo levantarme dame un buen baño ponerme una buena ropa y salir a tocar puertas o investigar no es fe en ninguna entidad no es fe está mal dicho tú sabes que es para que veas que estamos tú y yo casi estamos ahí pegando todos los nombres tú sabes que es confíanse en ti mismo que tú lo puedes lograr no la fe de que algo te va a ayudar o de que algo va a suceder no sucede si tú no tienes el movimiento entonces para que funcione tú no tienes que creer en Santiago ni en mí ni tienes que creer ni en el Dios ni en el Diablo el referee el referee el referee dígame tú crees que hay una energía ¿verdad? Dios sí y usted cree que hay una energía claro que sí el cerebro ¿qué le manda al cuerpo? para usted mover ese vaso energía ok energía todo lo mueve una energía creo que acabamos energía energía ya acabamos todo lo mueve una energía ya ni se va a destruir hay una energía o sea que nosotros llamamos ser supremo Dios y tú lo llamas energía pero sabes que hay algo fuera de lo natural hay algo sobrenatural ¿verdad? que es esa energía como dijiste ahorita que mueve el universo sí ¿verdad? simplemente le cambiaste el nombre pero yo creo que tenemos los mismos códigos pero el libro estoy utilizando esto el celular el libro todas las películas que están creadas han sido modificadas y preparadas para dominar a la sociedad para gobernarla y para tenerla bajo custodia hablándole mucha mentira y ahí es donde yo no entro la Biblia te ayuda a ser una mejor persona la Biblia te manda que no debes vivir una vida de vicios a que no le hagan mal a las demás personas yo creo que nada de eso es malo tú sabes que la Biblia tiene muchos errores ¿verdad? para mí tú sabes lo que pasa con tu maestro tú sabes que la Biblia tiene muchos errores que no te mencione ni uno maestro para mí maestro usted generalizó ahorita mucho yo soy referee sí y hasta en un punto se fue un chin a lo personal con con Marcos sí, sí, sí cuando ve la grabación se va a dar cuenta el maestro ha tenido experiencias a lo mejor personales pero sí vía redes sociales con pastores el pastor que le topa que con un un feligrés vuela eso él ha hablado en contra de eso todo el tiempo maestro tú sabes que todo eso es una retenida el meneo es que usted dice un saco que no tiene el saco maestro maestro el problema maestro el meneo es que él va en contra de todo eso yo no voy a favor maestro él no va a favor de eso yo creo en un Dios de orden Dios organiza a las personas y que te hago así maestro espérame que te hago así y que y que tú siéntame maestro y a la historia él no va en contra de eso entonces ustedes lo miren entonces oye esto tú sabes que la Biblia tiene no uno ni diez ni veinte ni veinte tienen un sinnúmero de errores sabes que la Biblia dice en una parte que nadie ha podido ver el rostro de Dios y queda vivo tú sabes que hay otras partes que dicen que sí han visto el rostro de Dios y que quedaron vivos tú estás de acuerdo que tiene muchísimos errores y contradicciones no son errores son los términos que se utilizan Dios no le puede hablar a un ser humano hay que entrar en razonamiento tú no le puedes hablar a tus hijos si son pequeños como adultos entonces vas a encontrar lenguajes en la Biblia que son muy humanos y vas a encontrar lenguajes en la Biblia que son muy espirituales y hay cosas que no significan eso pero tienes que leer otros versículos otros textos que te van tú no puedes decir ah yo leí Génesis 1 y ahí dice tal cosa no la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre esa palabra todo el mundo la cree que es raro que no te encontraste con esa en la Biblia porque la utilizan mucho la gente que cree y no creer en Dios no se puede arrepentir realmente la traducción de eso está mal y realmente él no se arrepintió sino que Dios sintió porque el arrepentimiento es un sentimiento es un sentir y Dios sintió y dijo wow que malo han salido pero mira lo que están haciendo se sorprende Dios no creía que algo creado de él mismo iba a ser tan malo y ese es el ser humano lo peor que hay sobre esta tierra pero recuerda que somos parte de él si nosotros traemos algo para no es porque por eso trajo el plan de salvación cuando el arca trajo el plan de salvación ahora con Jesucristo para que la gente simplemente a través de él ya no tenga que hacer el sacrificio que tenía que hacer y a través de Jesucristo que hizo el sacrificio la gente pueda recibir la salvación Jesucristo no es un mal sobre esta tierra es un bien la religión es lo que ha hecho la guerra la religión es lo que ha hecho la división por religiones que yo no soporto es que se están matando los musulmanes se están matando todos contra el pueblo de Israel cuando por ahí pasó el mismo Dios cuando él a cada uno le predicó y eso es lo que hace la desunión mira que te estaba desuniendo a ti fácilmente de mí ah yo entiendo que era un pastor y un tipo de otro mundo yo soy igual que tú no 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 ¿entiendes? nunca no pero puede ser porque la gente percibe eso no 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 ¿entiendes? la gente puede percibir eso simplemente por un tipo de religión si fuera un artista normal la gente diría es un artista igual que crazy igual que cualquiera de los muchachos que vienen aquí porque yo soy pastor yo soy artista yo soy hermano amigo padre empresario humano empresario yo tengo muchas muchas cosas que me hacen ser un ser humano igual que cualquier otra persona yo le digo a la gente mira cuando tú quieras tener compatibilidad conmigo no tiene que verlo con un religioso veme simplemente como un ser humano y punto y nos vamos a amar porque cada quien tiene derecho no libre al verdrío sino voluntad propia de creer en lo que quiere yo te diría aquí y a cada uno de ustedes a todos los que nos están viendo si Dios no existiera yo estoy creyendo en él no estoy perdiendo absolutamente nada ahora si Dios existe y usted no creyó en él se lo perdió todo si pero no se trata de creer o no creer el tema tu sabes que donde que donde que yo choco Santiago ya para concluir donde que yo choco en las mentiras contrariedades y doctrina el hombre yo te creo pero es el hombre religioso que te controla es la mala interpretación de la Biblia es el hombre no es Dios no es que la maldad está en nosotros no es Dios acuérdate que hay mucha historia contada en la Biblia recuérdate que la Biblia es hablando historia algo sucedió pero si salimos de la historia si salimos de la historia y nos vamos al hombre vamos a encontrar unos baches fuertes en el hombre el hombre ya no se soporta el hombre no se tolera la gente envidia demasiado la gente está extremadamente mala tu sabes un análisis saliendo un poquito de la religión el cual aumentó la envidia en el mundo tu sabes que aumentó es un análisis mío no sé si va a estar de acuerdo conmigo pero como tú eres muy inteligente yo sé que sí las redes sociales te voy a explicar porque antes nunca estuve de acuerdo con las redes sociales y siempre lo decía de hecho yo tengo un Instagram a fuerza porque como quien dice para vivir en el mundo moderno hay que tener una red social yo no lo tuviera y se lo digo y se lo digo nunca he tenido Facebook atención espérame espérate Marcos déjame utilizar esto un poquito de publicidad porque han hecho desde el 2012 13, 14, 15, 16, 17 hasta ahora mucho fraude Santiago con el nombre mío con cuenta de Instagram con cuenta de Facebook nunca he tenido una cuenta de Facebook mi primera cuenta es esta Cristian Casablanca Oficial y si tú la pones van a salir 20 mil cuentas de Instagram tú sabes que he hecho en las redes sociales antes en el barrio tuyo en el barrio de ella en el barrio mío los vecinos porque uno progresó los otros sentían envidia entonces tú tenías 3, 4 vecinos que eran envidiosos tú tenías 3 o 4 personas que te envidiaban al existir las redes sociales la envidia se generalizó personas que te conocen y que no te conocen así es comienzan a ver la vida de Jessica la vida del pastor Marco Marco de Santiago la mía y comienzan a crear esa impotencia de que yo no tengo de que yo no puedo de que mira como está fulano mira que se compró Santiago mira Jessica le regalaron un anillo y yo aquí entonces crea ese morbo y ese odio y esto es lo que ha venido a aumentar la envidia mundial entonces hay lo que yo llamo pastor un bajón de azúcar tú sabes que la gente le baja el azúcar la envidia cuando digo que le baja el azúcar es que se le va el ánimo de ver que Jessica está bella preciosa tiene un esposo que la ama yo le llamo la falta de identidad mira eso comenzó en el cielo la Biblia dice que Satanás se levantó y dijo un día yo quiero ser igual al altísimo sentarme en su trono o sea envidio a Dios y por eso lo detronaron del cielo lo que Satanás siendo la serpiente le dijo a Eva le dijo el día que tú comas de ese árbol Dios sabe que serás semejante a él ya ella lo era pero perdió la identidad inmediatamente deseó ser como Dios y la detronaron que hicieron los dos primeros humanos que ofrecieron ofrenda a Dios los dos primeros nacidos en la tierra Caín y Abel Caín no soportó que Dios haya bendecido a Abel y la gente no soporta hoy día ver la bendición del otro ni el progreso del otro dice que mató su propio hermano porque Dios le dio wow tu ofrenda fue mejor y hay gente que no sabe que si tú diste lo mejor vas a recibir lo mejor todo el que trabaja y se da por entero y lucha por su sueño y da lo mejor va a recibir lo mejor no solamente de Dios sino también de la vida pero la gente no entiende y ahí es donde no lo entienden que el sacrificio que tú haces que hace Jessica que hace Santiago que hace Cristian Casablanca ese esfuerzo grande entonces la gente no quiere entender que si tú recibiste o nosotros recibimos algo diferente a ello no quieren entender que fue por ese sacrificio que te hiciste yo he amanecido días, semanas corridas en un estudio grabando tú sabes lo tedioso que es eso y graba y graba invirtiendo y no trabajando pero cuando la gente ve el producto diría yo quiero que ese CD llegue gratis a mi casa eso costó un esfuerzo y si costó tiene que venderse y de que yo voy a mantener en mi familia de mi trabajo como dijo Dios del sudor de tu frente correcto y aún si trabajo como pastor en la iglesia la misma Biblia dice que el que trabaja en el altar que viva del altar el que trabaja en el evangelio que coma del evangelio lo dice la Biblia porque cualquier persona que esté trabajando o laborando en una fundación X o en cualquier lugar sea religioso lo que sea va a recibir un sueldo porque esa persona está trabajando para eso ahora de que la gente se enriquezca solamente ahora si el ministerio creció y todo el mundo está rico el pastor va a estar rico también ahora si usted lo está trabajando y usted tiene un sueldo como yo que mi iglesia me pasa un sueldo y el que quiera un día pasa por ahí y le van a decir mira el pastor cobra tanto en la iglesia pero este sueldo no tiene que ver nada con lo que yo gano como artista la primera fuente de ingreso es ser artista por eso es que yo no tengo ninguna molestia en ponerme mi sombrero en ponerme mi ropita en salir como yo quiera porque yo lo estoy sudando es mío y la gente no puede molestarse por eso no 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 puede es la bendición de Dios en mi vida porque déjame decirte que no me molesto no no contigo no pero con la gente que tú sabes que tan fuerte ni tampoco te señalo por la forma de vestir porque yo no ni por el corte de pelo ni por la barba ni arete ni nada de eso no no son cosas privadas de cada quien pero la gente no entiende de que es un sacrificio que tú hiciste para finalizar el hombre está igualito desde los tiempos del inicio de la Biblia envidioso desgraciado mucha gente que se esfuerza gana otros que son vagos otros que culpan de sus fracasos a otros y se repite y se repite y se repite por los siglos de los siglos amén adiós vamos terminamos no era despedirlo